Es un tema, cuando arranca el invierno, viste que parece como que tenemos que comer más cantidad o cosas con más calorías. Es una realidad que también, o sea, si uno no está acostumbrado a consumir, por ejemplo, verduras durante todo el año, bueno, en invierno cuesta un poco más. Lo que tenemos que tratar siempre es de incluir todos los grupos de alimentos, sobre todo en invierno, ¿por qué? Porque cuanto uno más variedad de alimentos tiene, también más defensas generan en el cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de incluir, como te digo, todos los grupos de alimentos. Aquellos que tienen hidratos de carbono, como son arroz, fideos, legumbres, que nos dan energía. Proteínas, como por ejemplo, tienen las camels, los pescados, pollos, los lácteos, que nos ayudan a formar músculo y el grupo, obviamente, de las verduras, que es súper, súper importante porque nos aportan variedad de vitaminas, minerales, fibra alimentaria. Entonces, bueno, buscar la forma de incorporar en una comida calentita este tipo de alimentos sería lo ideal, ¿no? Después, obviamente, que tiene que ver con los hábitos de cada persona, tiene que ver con los horarios de trabajo. Lo que uno siempre tiene que hacer es tratar de planificar la alimentación. Bueno, a ver, ¿qué voy a comer? Y de esa forma tratar de organizarlo. Bueno, si me parece que a la noche tengo más tiempo para cocinar, bueno, buscar preparaciones que incluyan, como te digo, verduras, incluyan hidratos de carbono y moderando las cantidades también. Porque esto que vos me preguntabas al principio, muchas veces pensamos que para mantener el calor tenemos que comer más. Y no, la realidad es que tenemos que comer, por supuesto, en cantidades que el cuerpo necesita, ¿sí? Entonces, cuando uno ya empieza a comer mucha cantidad, ya se va de eje el tema de decir, bueno, es para mantener el calor corporal. Hoy día, por suerte, en la mayoría de los hogares tenemos algo con que calefaccionar. Entonces, también, bueno, tener presente eso, ¿sí? Que el cuerpo ya tiene una temperatura que no necesita tanta cantidad de calorías para mantenerse caliente. Te quería pedir que nos des unos tips. Por ejemplo, ¿qué comer a la mañana? ¿Qué al mediodía? ¿Qué sería lo ideal a la noche que por ahí nos caiga tan pesado? Bien, como yo te decía, o sea, tenemos que tratar de tener una alimentación lo más variada posible. Obviamente, dentro de los gustos de cada uno, dentro de las posibilidades económicas de cada uno, buscar la forma de que sea una alimentación completa. Por supuesto, incorporar preparaciones calientes. Por ejemplo, en un desayuno, en una merienda, la forma de incorporar un lácteo, como te decía al principio, de forma caliente. Por ejemplo, un café con leche, con algún hidrato, por ejemplo. Esto, obviamente, que varía de cada persona. Después, siempre acordarse de incluir verduras, tanto en almuerzo como en cena, es importante. La forma de preparación, bueno, eso es a gusto del consumidor. Lo que yo tengo que tener presente es que las tengo que incorporar. Un buen aliado para el invierno son las legumbres. ¿Por qué? Porque las podemos consumir, por ejemplo, en una preparación caliente, como en un guisito. Y son alimentos que nos aportan bastantes calorías, nos aportan fibra alimentaria, nos aportan vitaminas, minerales, como son, por ejemplo, el garbanzo, la lenteja, arvejas. Entonces, de esa forma también estaríamos incluyendo energía, que es lo que te decía anteriormente. Y bueno, ir buscando la forma de preparar, ya sea tanto almuerzo como cena, incluir verduras o incluir algún tipo de carne. Incluir, por ejemplo, arroz, fideos, alguna tarta de verduras. Y eso obviamente que va a gusto del consumidor y como siempre yo digo, las nutricionistas siempre buscamos adecuarnos a la realidad de la persona, que eso es lo más importante. La realidad significa, bueno, posibilidades económicas, posibilidades de cocinar, de horarios, de, bueno, de cantidades, obviamente, si es un hombre o una mujer, si es un niño, si es un anciano. Entonces, siempre cuando uno tiene dudas a ver si está consumiendo suficiente, o sea, los alimentos indicados, correctos, para su estado de salud, siempre consultar con un nutricionista es una buena opción, porque enseguida se pueden acomodar y mejorar un montón la alimentación de la persona para, bueno, esto que te digo, o sea, estar nutricionalmente bien alimentado. Con el consumo de agua, imagino que en esta época las infusiones tienen otro rol, digamos, ¿no? Claro, lo que tenemos que recordar también es que siempre hay que tomar agua así, ¿sí? Como uno la saca de la canilla, siempre que sea potable, obviamente. Esa es el agua que mejor se absorbe, ¿bien? Ya cuando uno incorpora agua a través de las infusiones, como puede ser té, mate, cocido, café, se pierde, o sea, es como que no se absorbe la totalidad de lo que yo consumo. Por ejemplo, si tomo una taza de té, no significa que estoy tomando una taza de agua, ¿sí? Porque el té, al tener teína, es un diurético que hace que se elimine parte de ese agua. Entonces, a lo mejor de una taza de té, lo que realmente tomo es un tercio, ¿sí? Entonces, uno no llega a cubrir toda la recomendación diaria. Entonces, es importante siempre incluirse un vasito, con cada comida, un vasito por lo menos. Entonces, si yo hago desayuno, almuerzo, merienda y cena, ya tengo cuatro vasos que incorporo. Es un litro de agua, ¿sí? Entonces, el hecho de tenerlo ahí, presente, a la vista de que yo... Porque es automático, ¿no? Cuando uno consume, está acostumbrado a consumir agua, es como, bueno, va y toma. Pero si no estoy acostumbrado, el hecho de verlo, de tener el vaso ahí, va y en algún momento lo va a tomar. Pero si yo lo tengo, o sea, nunca me lo pongo enfrente, es más difícil. Entonces, me preparo el desayuno, más un vasito de agua, lo consumo. Almuerzo, más un vasito de agua, lo consumo. Y así, con el resto de las comidas, voy llegando a consumir un poco más de agua, sumamente importante, porque es la única bebida que nos hidrata. Gracias. 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 Gracias.